... Estamos trabajando nosotros en otra vinculación muy importante que tiene esta zona que es la vinculación ferroviaria, que es traer el tren de Lincoln de Realicó hasta Alvear que tiene destino final en la zona de Once, en Buenos Aires, que es un anhelo de la Nación que ya se ha concretado en ese tramo, Lincoln de Realicó, luego va a llegar a la localidad de la Unión en San Luis y el año que viene posiblemente logremos que el gobernador anuncie la vinculación con Alvear con lo cual para nosotros el corredor tanto de la 188 como el corredor ferroviario es muy importante para la provincia de Mendoza. Si seguimos el entramado hacia el oeste podemos tener vinculación con el Pacífico a través del Paso de las Leñas y hacia el este, lógicamente la vinculación de toda la carga hacia Buenos Aires y todas las provincias aledañas. Un poco lo que vimos hace poquito con el Belgrano Cargas, la posibilidad de disminuir el costo de los fletes, el ferrocarril es más barato que el camión y el camión puede complementar en otro tipo de prestación con el ferrocarril el traslado de mercaderías hacia los puertos tanto del Pacífico como del Atlántico así que nos parece muy importante y sobre todo un elemento que no se dice que es la disminución de la accidentología. El ferrocarril tiene mucho menos accidentología que los camiones, menos desgaste de rutas por lo tanto la política nacional y la política de Mendoza es tratar de que el ferrocarril pueda vincular ambos puertos tanto el puerto de San Antonio en el Pacífico como el puerto de Buenos Aires en el océano Atlántico. Nosotros teníamos una delegación, una subdelegación en realidad que estaba bastante alicaída con problemas de personal presupuestario. La decisión del gobernador es volver a reformular la llegada del Estado a los lugares más recónditos de la provincia es decir que la gente tenga la posibilidad de tener siempre cerca alguna delegación estatal para poder simplificar sus trámites y vamos a anunciar hoy, o el gobernador va a anunciar una nueva oficina del Ministerio de Transporte con mayor personal, con mayor infraestructura con lo cual queremos agradecer desde ya al señor Intendente que como siempre nos acompaña con el lugar físico y vamos a darle respuestas técnicas desde lo estructural. Y también anunciar que para San Rafael va a haber no solamente nuevos vehículos sino también un camión para todo lo que es la reparación de semáforos con un brazo, con una hidrogrúa que va a permitir el mantenimiento en tiempo y forma de toda la red semáfora de toda la zona sur no solamente San Rafael sino también Alvear y Malar.